Hoy, además de venir como Maribel, traigo la honrosa y orgullosa representación de Benjamín Robles Montoya en Lisboa. A mí me gusta mucho venir a la región, mije, porque eso nos jamás conquistar, porque la dignidad prevalece. Nosotros estamos en un movimiento por la indignación. Y hoy, en nombre de Benjamín Robles, dejo comprometerme con todos ustedes.